¿Cómo es que te amo así, con todo un pensamiento? ¿Cómo lograste entrar así sin preguntar, robándote mi ofendor? ¿Cómo es que te amo así, sin tanto sufrimiento? ¿Cómo es que te amo así, con todo un pensamiento? ¿Cómo es que te amo así, sin tanto sufrimiento? ¿Cómo te amo así, sin tanto sufrimiento? ¿Cómo te amo así, con todo un pensamiento? ¿Qué precio tiene el cielo? ¿Qué alguien me da vida? ¿Cómo te amo así, con todo un pensamiento? ¿Qué precio tiene el cielo? ¿Qué alguien me da vida? 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 Amor 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 Esta noche te doy Por tu recuerdo que No me voy a bajar No me voy a bajar No me voy a imaginar que el mundo yo te levé Y desde aquí se ven Las nubes y los vientos Por ese ángel te cae Porque por el mundo es todo lo que tengo Y es que el amor Y no estás suficiente No porque me lo olvides Y no porque faltan Trenos al quererte Oh Que precio tiene el cielo Que nadie me lo diga Que los tuyos Que los tuyos Que los tuyos los días Que precio tiene el cielo Que nadie me lo diga Si yo tengo esta historia Si yo tengo la gloria Llegando a mi vida Que precio tiene el cielo Que nadie me lo diga Que un amor con mi alma Si yo tengo la gloria Que yo tengo la gloria ¡Gracias!